La situación que se está dando aquí en Villa González con respecto a lo que... El ventadero. Al ventadero. El ventadero es una situación grave que tanto el ayuntamiento como la sociedad, como el mismo Ministerio del Medio Ambiente, la hemos abordado y sabemos que hay una situación de calamidad en el sector de Taxelillac. Pero eso ya todos nos están de acuerdo, se está buscando una solución definitiva para cerrar ese ventadero de la ciudad. ¿Qué dice el Cíntico de Navarrete? Precisamente venimos ahora mismo de Navarrete, una reunión con el Cíntico de allá y el alcalde de aquí de Villa González y ya se decidió la compra del terreno, que había una dificultad en eso y ya hoy se quedó en el plan de someterlo a la sala capítula de allá para que se compre inmediatamente y se comienza a vertir el vaso de allá. ¿Dónde será ubicado o reubicado? En la misma zona, pero de la parte arriba, la parte arriba de la pista. Ya un terreno que está... Ya se hizo un estudio a través del medio ambiente y se autorizó a que ahí se puede vertir los desechos. ¿No oferta a ningún pueblo por ahí? Con el plan que se tiene pendiente es un relleno sanitario, un relleno donde se ve otra basura y se va a ir tapando en principio, porque también hay un plan de reciclaje en el mismo vertedero que se pondrá en manejo a posterior. ¿Hay un acuerdo entre Villagonzález y Navarrete con respecto a lo que es el vertedero nuevo que va a hacer? Sí, señor. Hay un plan para el manejo operativo entre ambos ayuntamientos. ¿Hay otra persona que no sea el ayuntamiento de Navarrete y Villagonzález con respecto a lo que es la basura de allá, por ejemplo, el Limón y toda esa parte? No, el Limón tiene su propio vertedero. Aquí creo que los Pocos de Jacabo también vierten basura en el vertedero de nosotros, que también será parte del plan del nuevo vertedero. ¿Y para más allá con el viejo vertedero? Para más allá, vos está como se dice. ¿El viejo vertedero? Bueno, el viejo vertedero, medio ambiente tiene un plan para eso. Los planes de cierre se hacen con medidas. Ellos tienen un plan de, bueno, de restablecer de nuevo ahí en ese terreno la convivencia de las personas. Entonces, en ese sentido, ese hecho que hay ahí, hay un plan para...